mis queridos amigos buen día y bienvenidos el regente del día será venus y en el día de hoy estará acompañado por júpiter el sol y plutón ahí en la casa del íbara el día pudiera ser propicio para explorar y analizar la situación laboral porque en algunos casos es muy crítica y esa raíz del desequilibrio de los campos áuricos por el lado de la economía hoy se pudiera presentar obviamente gastos extras como consecuencia de esa tendencia hacia la vida social el resumen es que con seriedad con realismo se deben de analizar estos temas lo anterior quiere decir que primero antes de dar el primer paso hacia esa vida social y a la diversión se debe de analizar todas las necesidades personales y obviamente las del hogar en el amor la luna sigue haciendo su tránsito hacia la casa de escorpio esto que quiere decir en el campo astrológico que los propósitos y los sentimientos deben de ser firmes para poder darle forma a aquellos objetivos los astros los pondrán hoy en el camino del corazón de alguien muy especial cualquier duda frente a la persona amada me pueden llamar otra sugerencia de venus es que en caso de que haya infidelidad de hombres o mujeres primero se debe de mirar si los rumores o las intrigas son verdaderas porque hay relaciones que tienen enemigos secretos dentro de la misma familia veamos cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy viernes 25 de febrero aries según esa elogación de neptuno hoy la mayoría de estos nativos que están recibidos por mante pudieran estar trabajando como hormiguitas de una manera intensa pero no pensando en mejorar la economía sino en darle rienda suelta a la vida social en el amor la crisis de algunos casados los llevará hoy según urano hacia la infidelidad tanto a ellos como a ellas y a nivel de la salud según la posición de neptuno será estable pero aún así no conviene caer en excesos gastronómicos se pierde la figura cuídense tauro dicen que la fe mueve montañas y eso han podido comprobar algunos de estos nativos que están regidos por venus los que nivelaron los bloqueos en los biorritmos hoy estarán experimentando los cambios no son milagros es el resultado de la fe de la confianza en sí mismo y del estado de los biorritmos en el amor mercurio me dice a mí como astrólogo que los enamorados deben de aprovechar ese día para buscar en buenos términos el crecimiento de la relación de pareja geminis la productividad ahí en el sitio que trabajan pudiera ser relativa para alguno de estos en nativos regidos por mercurio y es debido a los bloqueos que muchos se niegan a nivelar lógicamente que la economía tiende a la baja en el amor la gran mayoría debe de tener mucho cuidado con las decisiones que piensan tomar no se puede actuar en esta vida a la ligera y menos por sospechas o por intrigas en el caso de los solteros deben de evitar si relaciones con nativos de tauro virgo capricornio cáncer teniendo muy en cuenta esa posición del sol pues la sugerencia para hoy para alguno de estos nativos regidos por la luna es primero que traten de estar solo ahí en el trabajo ante la posibilidad de la contaminación que pudieran irradiar personas tóxicas e infectadas por las malas energías evitar no es cobardía nunca es prevención en el amor algunos pudieran encontrar a su pareja enojada pero sin ganas de tratar el tema no la presione simplemente me hacen una llamada y yo los pongo al día leo como resultado del poder cósmico de marte y del hecho de haber nivelado los campos áuricos en alguno de estos nativos que están regidos por el sol no se detecta astrológicamente ningún problema a nivel económico por el contrario si se lo proponen pudieran iniciar un ciclo de rendimiento financiero eso quiere decir ahorro en el amor en la mayoría de los casos y con ese apoyo de venus pues se pueden desencadenar los sentimientos más tiernos más sinceros por parte de la pareja aprovechen eso y disfrútenlo virgo la motivación de hoy por parte de los astros y para la gran mayoría de estos nativos regidos por mercurio es que sean un poquito más analíticos mayormente consecuentes con las propuestas que les hagan en materia laboral o en materia comercial porque si se trata de una sociedad deben evitar hacer tratos con nativos del elemento aire jemilis libra o acuario ya en lo que es el amor en los casos donde la situación está regular o mal venus le sugiere no culpar a la pareja cometerían una gran injusticia prudencia por favor libra ahí en el trabajo según una elogación de mercurio la mayoría de estos nativos regidos por venus hombres y mujeres deben de tener las ideas más claras frente a lo que se llama la responsabilidad que traen consigo mismo los nuevos retos en el amor en pocos casos no se descartan que algunos por agresiones a la pareja tengan que comparecer ante la corte a nivel de la salud no deben de olvidar que los órganos más vulnerables y de mayor cuidado son el hígado el páncreas la vesícula y la parte intestinal quedan informados escorpio hay un trígono entre el sol mercurio y saturno ese trígono me dice a mí que algunos de estos nativos que están regidos por marte y por plutón en la parte laboral pudieran enfocarse en planificar nuevos proyectos o negocios en el amor venus les hace una sugerencia que traten de alejarse de la vida social solo algunas personas porque pudieran estar interesadas en destruirle la relación de pareja a nivel de la salud porque no consultan con el médico lo de la impotencia lamentablemente este problema se ha venido generalizando en jóvenes y en adultos sagitario no hay días malos ni existe la mala suerte lo que existe o puede presentarse son bloqueos la sugerencia de neptuno para alguno de estos nativos regidos por júpiter es que primero intenten no hundirse ni victimizarse por la situación lo que sí deben de hacer es revisar cómo están el estado de los biorritmos para que puedan descubrir el origen del problema en el amor los solteros deben de evitar irle a entregar el corazón a los nativos del elemento aire habló de géminis libra o acuario sufrirían más tarde capricornio laboralmente alguno de estos nativos regidos por saturno deben de tener en cuenta que hay ocasiones en las cuales debemos ceder un poco piensen en la estabilidad laboral y también en la económica porque según urano renunciar en estos momentos sería muy peligroso en el amor los que estén libre de pecado y con los biorritmos nivelados vivirán momentos apasionados con la pareja ojo dije con la pareja no con él o la amante venus apoyará a las parejas no a los rumores clandestinos o amores acuario la luna que sigue avanzando hacia la casa de libra me dice a mí que en el caso de alguno de estos nativos regidos por urano la situación económica tiende a mejorar pero que aquellos los que tengan planes de hacer un viaje a divertirse con fondos escasos deben de abstenerse de hacerlo para que no tengan que llorar el lunes lágrimas en el amor le sugieren no hablar tanto prometer algo que no pueden cumplir simplemente por obtener favores de la pareja no se vale piscis hay una configuración astrológica de hoy cuando marte entra en la casa de sagitario esto es una motivación para la gran mayoría de estos nativos que están regidos por neptuno para que haya una reflexión seriamente sobre su situación actual especialmente en lo económico no duden en buscar ayuda en el amor si tienen pareja pues muchos debieran de abstenerse hoy de dejarse en arrastrar por la tentación no vayan a destruir lo que tanto les ha costado construir con una infidelidad de un momento mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí y que grabé para el día de hoy yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad